Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. La mayoría de los estadounidenses no creen la narrativa de los medios tradicionales. Pues así es amigos como lo oyen, un análisis sobre el informe de las encuestas recientemente publicadas de Harvard Caps barra diagonal Harris, concluyó que la mayoría de los estadounidenses ya no confía en la narrativa de muchos de los grandes medios de comunicación. A través de Twitter, el periodista Gwen Greenwald compartió algunos de los resultados que más le llamaron la atención de una encuesta recientemente publicada sobre la opinión de los ciudadanos respecto a algunos de los temas más importantes que enfrenta el país, resaltando que los datos evidencian cuán radicalmente desconectados están los medios corporativos liberales de las opiniones de los estadounidenses. La primera gráfica que compartió fue sobre la opinión de los estadounidenses sobre la presunta publicación de Rusia con Trump, cuyos resultados demuestran que la mayoría cree que las historias sobre la supuesta colusión son falsas. En otras palabras, ven como un engaño y un fraude la historia en la que los medios estadounidenses se centraron agresivamente durante tres años, pero NBC y CNN ni siquiera transmiten este punto de vista, comentó Greenwald. Otra estadística revela que el 59% de los estadounidenses cree que la historia de la computadora portátil de Hunter Baden es real y no desinformación rusa, lo que una vez más iría en contra de los reportes que han sacado varios medios de comunicación de izquierda. La mayoría de los estadounidenses también creen que Hunter Baden se involucró en el tráfico de influencias delictivas usando el nombre de su padre, que Joe Baden participó en los planes ilegales de tráfico de influencias y especulación de Hunter, y que el FBI no está investigando esos crímenes. Pues amigos asimismo, la encuesta demuestra que la gran mayoría de los votantes están profundamente preocupados por la manipulación política que hay en el país y que consideran que se necesita una reforma radical. Lo sorprendente no es que los medios corporativos defiendan implacablemente puntos de vista e ideologías que la mayoría de los estadounidenses, a menudo grandes mayorías, rechazan. Es que las opiniones de la mayoría están prácticamente prohibidas en la NBC, en CNN, NYT y el WPost, comentó el periodista. Encuesta confirma la desconfianza en los medios de comunicación. Hace tan solo unos meses una encuesta de la Fundación NAR en asociación con Gallup dejó en evidencia que efectivamente hay un gran porcentaje de estadounidenses que ya no confía en los medios de noticias nacionales. De hecho, en el informe se reveló que al menos la mitad de los encuestados creen que los medios nacionales lo que buscan es engañar o desinformar a sus consumidores. Y tú dime qué opinas, ¿crees que estos medios nacionales son de confianza? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que puedan ser de tu interés.